Hola, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Brenda Guadalupe Valencia Sen, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Hoy a todos los presentes les vengo a proponer el proyecto de iniciativa de decreto por el cual se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. Lo anterior, con base en el artículo denominado Mujeres en las Titularidades de la Administración Pública, publicado en enero del 2023 en Realidades, Datos y Espacio, Revista Internacional de Estadística y Geografía del Inegi. El citado artículo nos da un desglose de realidad numérico en la proporción de titularidades de la Administración Pública Estatal y Municipal existiendo una notoria desigualdad por cuanto a la titularidad de los puestos de liderazgo en los poderes del Estado, pese a que existen millones de mujeres preparadas y capaces para asumir dichas responsabilidades. Ciñéndonos al muestreo del artículo, se puede apreciar que en el año 2020 el porcentaje de proporción de mujeres ostentando las titularidades de las instituciones públicas representa tan solo el 26.9% a nivel estatal, mientras que en cuanto a nivel municipal representa solo el 31.7%. cifras paupérrimas y se analiza desde una perspectiva fraccionaria, puesto que no conforma ni siquiera la tercera parte de los puestos que integran la totalidad de los cargos. Asimismo, la investigación arroja cifras lapidarias de las titularidades de la Administración de las instituciones, puesto que se puede notar que la mayoría de los cargos presididos por mujeres son por cuanto al giro social asistencialista, mientras que en el resto de los ámbitos la estadística en favor de los hombres resulta arrolladora. Máxime que no existe algún factor determinante que justifique la predominancia de los varones en los puestos de liderazgo. Es por ello que se ha efectuado un análisis minucioso y exhaustivo a la ley a reformar, aun y cuando este ordenamiento jurídico ya ha contado con diversas reformas y adiciones enfocadas a la protección y salvaguarda de los derechos de mujeres, lo cierto es que nos encontramos a medio camino para garantizar su acceso en la participación activa y relevante dentro del poder público del Estado y de los municipios. Por tal motivo, este proyecto busca cimentar las bases que hagan diferencia por cuanto a un nuevo liderazgo dentro de las instancias públicas, priorizando la paridad de género, como herramienta para materializar una serie de oportunidades que garanticen el acceso a las mujeres para que propongan y defiendan los intereses de su sector. Es importante hacer hincapié que la paridad de género no es un concepto que se encuentra incluido y reconocido dentro de esta ley, representando una barrera para que más mujeres de todas las edades y sectores sociales puedan desarrollarse profesionalmente dentro de la administración pública. Resulta crucial estipular para que exista una desictación equitativa dentro de los nombramientos y escalafones que conforman las estructuras orgánicas y jerárquicas de las instituciones, contribuyendo a que las mujeres obtengan mayor visibilidad, participación y que se apropien de espacios y funciones que tradicionalmente fueron ocupados por hombres. No olvidemos que la naturaleza de una mujer tiene como poder principal la creación y la transformación, por lo que la inclusión de mujeres en la fuerza laboral conlleva impactos económicos y sociales que benefician a la población. Yo, Brenda, de 27 años, desde muy joven comencé mi carrera profesional en el ámbito público, teniendo como primeras experiencias situaciones donde la mujer está representada por una mínima parte en los equipos de trabajo, situaciones donde además se considera como elemento débil y vulnerable para desarrollar las diferentes encomiendas de una instancia pública, demeritándose mis capacidades y conocimientos y aptitudes. Es por ello que esta propuesta va encaminada a que ninguna ciudadana técnica o profesionista atraviese las situaciones que, como a mí, han representado barreras en el entorno laboral, promoviendo valores como la seguridad, la empatía, la confianza y la sororidad. Me gustaría finalizar compartiéndoles una reflexión. Si una mujer entra a la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran a la política, la que cambia es la política. Florentina Gómez Miranda, profesora, abogada y política de Argentina. Muchas gracias. Gracias.